Allí me tiré tu foto en la nevea, la gente que hicimos con él, con un rincón de los poderes miloneras, la que le dé, como una cara de magia. Confío en eso que me has visto en la palabra Para decirme que todo va a salir Para escucharme con una guitarra Sentado con tu asma de café Y yo leí porque tu voz no está en la casa Leí porque mi amor tiene un producto de eso Y yo leí porque tu voz no está en la casa Y tereen más cada día de las llogas Hoy, cuando la tarde demarina Confío en eso que me has visto en la palabra Para decirme que todo va a salir A la noche se vino con una licuada Cerrado con tu casa de café Soñé porque tu alma está en la casa Leí porque me amaste con todos ustedes Una vez la que me agarré el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y como no Serás mi todo Y como no En mi noche no me amaste Y los pocos que me valen Y los empleados que me valen Para buscarme Confieso que me haces tanta falta Para decirte todo más a ti Para ir a escucharme con una guitarra Cerrado con tu casa de café Yo leí porque tu voz no está en la casa Leí porque me amaste con todos ustedes Una vez la fila que me agarré el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y como no Siento mi todo Y como no Y como no Así que tú comes la chantero